¡Suscríbete! Me dimé a su medida yo Y yo soy así Me equivoqué No soy de su costilla Dices que Estás harto de todas mis maldicias Pues yo estoy Harta de no recibir Decidí una algaricia Me da cuenta por ahí Que yo soy la mala Por mayoría de votos Ah, vete a callar Con esos quietes Y enlazando el poco Si, ya estás a medio Cuando salió Y por eso dudaba No, no sé defenderme Pero esa vez Sato filo a mi espada Dices que Estás harto de todas mis maldicias Pues yo estoy Harta de no recibir Y decirme No hay caricia Y no hay caricia Y no hay caricia No me da más condición A mi corazón Eso no va conmigo Si tú me quieres Quieres que Te sigo Adiós Ahora que lo pienso Mejor me voy No hay caricia 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 Mejor me voy Gracias por ver el video